¡Suscríbete al canal! Con un historiador que conoce perfectamente esa mujer, Alejandrina, que hoy nos visita. Con Jordi Mata, historiador. Jordi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Jordi. ¿De dónde era Hipatia? ¿Era Hipatia, si el nombre es correcto? Sí. ¿O Hipatia, dónde se pone el acento? ¿En Hipatia tal cual? Bueno, en principio no lleva acento. Otra cosa sería, según si los queríamos en castellano o en catalán. Si fuera en catalán sí que lo pondríamos en la... Me refiero que se le tiene que acentuar más en la Hipatia, Hipatia, Hipatia... En la A. Porque como es un nombre griego, Hipatia es un nombre griego. Pertenece a la cultura helenística, por decirlo de algún modo. Porque, claro, hablamos de Alejandría de Egipto, pero en aquellos tiempos Egipto pertenecía a la dinastía de los Ptolemaidas, que a su vez venía de los macedonios de Alejandro Magno. O sea, que era medio griega, medio egipcia. Por nacimiento, diríamos que sería egipcia, si lo contemplamos con los ojos de hoy, pero culturalmente pertenecía al mundo helenístico, sería más bien griega. Más bien griega. Bueno, pues hablemos de esta mujer que en el siglo IV ya empezó a romper barreras, antes de que llegara el sufragio universal en 1800 y algo, 1870 y algo, ¿verdad? Bueno, tampoco muy lejano a la edad, pero muy distante del siglo IV antes de Cristo, del tiempo de... Después. Después de... Después de Cristo. Después de Cristo. Sí. Hablemos de esa mujer que tuvo en sus manos filosofía, música, astronomía, astrología, un poquito de todo, ¿no? Sí. Sí, sí. La singularidad de Hipatia reside precisamente en que es como un islote en un mundo totalmente masculino, a todos los niveles. Bien. Hombres por todas partes, en política, en arte, en lo que se quiera. Hipatia, en este aspecto, es una colosal excepción que ha permanecido oculto durante muchos siglos, porque, a vida cuenta de la moral dominante, y aún en el aspecto religioso, su muerte, porque es mucho más célebre por su muerte que por sus hechos, significó un oprobio para el incipiente catolicismo. Qué curioso esta mujer que además estudiaba obras, antes lo hablábamos con el doctor Ramón Cugat, de alguna manera hacíamos ese parangón de Sócrates, Platón, Aristóteles. Su padre ya era un hombre que seguía esos estudios de esos filósofos, ¿verdad?, anteriores a su época. Hablamos de una mujer que, bueno, se encontró en un periodo importante para lo que es el proceso histórico de la propia religión. Hablamos del siglo IV, año 300 y algo, ¿verdad?, época donde los cambios entre la religión cristiana, o mejor dicho, cuando se empieza a fundamentar la religión cristiana que todos conocemos con aquel concilio del 323, creo que era el concilio de Nicea. El concilio de Nicea. El concilio de Nicea. ¿Cómo murió? Vamos a ir por el... empezamos al revés. ¿Cómo murió Hipatia? ¿Y por qué muere Hipatia? Algunos la pintan que murió muy joven, pero ya murió con sus años. Bien, entonces empecemos por este detalle. No está muy clara la fecha de su nacimiento, la de la muerte la tenemos clara. Fue en marzo del 415, la época de cuaresma, y su nacimiento oscila entre el 355 y el 370. Bailan estos 15 años o algo así, ¿no? Pero da la impresión de que se dice que murió con unos 60 años. Ya murió a una edad muy avanzada para la época. Más que nada porque, como fue una persona dedicada a la docencia, tuvo discípulos muy señalados, tuvo que tener un recorrido vital lo suficientemente amplio pues para impartir sus enseñanzas. Luego, ¿cómo murió? Murió de una manera atroz. Volvía a su casa en carruaje y una turba multa, formada por católicos, cristianos, como les queramos llamar. Los primeros cristianos de aquel momento. Sí, digamos, asaltó ese carruaje, la arrastraron, la golpearon, la llevaron hasta un templo, el Cesario. Era un templo construido en época de Augusto para conmemorar precisamente su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra. En aquellos momentos se había ya transformado en la Catedral de Alejandría. Y allá, pues, digamos, la remataron. Le cogieron tejas y empezaron a golpearla de tal manera que poco más o menos despedazaron el cuerpo. Lo llevaron en triunfo, que eso de llevar en triunfo unos despojos, me gustaría imaginármelo mentalmente como debe ser. Debe ser como una película gore de aquellos tiempos. Y al final llevaron esos restos a lo que se llamaba el ciraneo, que por el nombre debía ser como un crematorio. Y allí los quemaron. Fin de la historia. Sin más. Sin más. Había un motivo. Un motivo político y a la par religioso. ¿Cómo se puede, la turba, cómo puede llegar a matar a una mujer que lo único que traía era conocimiento a la sociedad? Era una mujer que le estudiaba la filosofía, las matemáticas, la música. Que incluso algún gobernador le explicó, lo tuvo como alumno, ¿verdad? Creó una cuna muy importante, una serie de seguidores dentro de su propia filosofía. Que ella tenía una forma, es más, descubrió no solamente que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Que antes se pensaba que era el Sol el que giraba y se movía por ahí, ¿no? No, sino cambios hasta hoy, pues la gente no está estudiando. Fue una adelantada en su tiempo. ¿Qué confluyó ahí para que Patia fuera una mujer tan políticamente peligrosa? Nos encontramos en un... podemos ir en uno de esos momentos clave de la historia. Se está produciendo el tránsito del paganismo, de los últimos restos del paganismo, hacia el cristianismo ya como religión oficial, que ya, al estar instituido como religión oficial, aspira también a ocupar un espacio político. ¿Qué sucede? Y Patia no pertenece al mundo cristiano, por decirlo de algún modo. Ella es pagana. No es una pagana, digamos, militante. No es que estuviera ahí encantada con Júpiter y con todo el santoral griego y romano. No. Simplemente no compartía esa cuestión dogmática del primer catolicismo que era... Ahora pensamos en el integrismo islámico, pero el integrismo de los primeros católicos es para echarse a temblar y solo hay que ver qué pasó con ella. El de los primeros cristianos. Exactamente. Al ser una personalidad tan señalada de una cultura que, en cierta manera, se consideraba ya en decadencia, declinante, pero que aún así tenía suficiente influencia como para tener acceso al poder, y en concreto a quien era el gobernador de Alejandría, Orestes, que era el que tenía el poder político, se la consideraba como una influencia perniciosa que podía impedir la expansión del cristianismo en toda esa circunscripción de Alejandría y de Egipto. O sea, digamos, fue como un crimen, digamos, no porque Hipatia fuera culpable de nada, fue como una especie de cabeza de turco, como una especie de advertencia a esos poderes políticos de qué les podía pasar si no transigían con los nuevos tiempos en materia religiosa. ¿Quieres decir que Hipatia influía de alguna manera en las determinaciones políticas de este gobernador de Orestes, este gobernador egipcio, este gobernador romano? Sí, llamémosle romano, porque estamos, digamos, estamos ya en el último siglo de lo que es el imperio romano. Si influía o no influía no nos ha quedado una constancia. Lo que sí que es cierto es que este gobernador, Orestes, había sido discípulo suyo, un alumno suyo, tenían muy buena relación, y simplemente se puede decir que a Hipatia se la culpabilizó por asociación. Nada más. Y porque era evidente que ella, como líder de lo que era la escuela neoplatónica, que no comulgaba, nunca mejor dicho el término, con el empuje de las autoridades religiosas católicas, digamos, eso fue lo que produce el cóctel que hace que esa turbamulta la señale como enemigo y se lance contra ella y la asesine. Fue un crimen muy gratuito, la verdad. Crimen gratuito, una mujer que dio su vida por las matemáticas, la filosofía, como estamos diciendo. Una mujer que no se casó, nunca, a menos que sepamos, ¿se casó? Se casó, a ver, aquí hay dos cosas que se parecen como contradictorias. En la enciclopedia bizantina llamada La Suda, se llama así, consta la historia de Hipatia, que estuvo casada con un filósofo llamado Isidoro, del cual no hay mayores referencias. Pero al mismo tiempo se nos dice que permaneció virgen. Podríamos decir que era una persona que no sentía ningún apasionamiento en lo que se refiere a lo sexual o a lo sentimental, porque toda su fuerza, toda su pasión estaba orientada hacia la enseñanza. O sea, podía estar casada, pero ser perfectamente casta, por llamarlo de alguna manera. No obstante, nos ha llegado a nosotros esa imagen, distorsionada por lo que veo, de que murió virgen, una mujer que no tuvo ningún tipo de relación sexual con nadie. Es más, no sé si fue con Orestes, que estaba enamorado de ella, posiblemente. No sé si era Orestes o era otro de sus discípulos. En la película Menábar, creo que aparece alguien que, no sé si acaba siendo gobernador, pero alguien estaba enamorado de ella y ella se saca un día su pañuelo que tenía en ese ciclo menstrual que tenían las mujeres, y manchado de sangre, le dijo, ¿te quieres casar con...? Sí, no, le dijo, tú estás enamorado de esto y no es nada hermoso. Y no es nada hermoso. Sí, ella hacía la lectura sexual de lo que podía ser el sentimiento amoroso. Y por lo que he visto, no, no hablaríamos de frigidez, no lo sé. Claro, estamos hablando de sensibilidades muy distintas y muy lejanas. ¿Cómo podríamos catalogar a Hipatia en este siglo XXI? Bueno, Hipatia, aparte de que sería una académica de renombre, supongo que estaría dando la vuelta por muchos platos de televisión, un poco al estilo del ínclito y realmente magnífico señor Eduardo Punset, por decirlo así. Porque era todo un cerebro, un cerebro. La gran lástima es que Hipatia es un poco... Es como Sócrates. De Sócrates sabemos muchas cosas porque sobre él escribió Platón, pero de Sócrates no nos ha quedado nada escrito de su mano. Con Hipatia sucede exactamente lo mismo. Hay constancia de que escribió una obra bastante extensa en lo que se refiere a álgebra, en lo que se refiere a astronomía, en lo que se refiere, digamos, incluso a ingenios sobre cómo pesar el agua, los líquidos, etc. Pero no hemos conservado absolutamente nada de su obra. Lo sabemos todo por referencia de terceros. O sea, que no tenemos una escuela de Hipatia, por ejemplo, no tenemos una escuela de discípulos que hablaran de ella y que dejaran cosas de su obra, no. Tenemos la referencia de la existencia de esas obras. Pero, bueno, fragmentos, pero que haya quedado de ella misma, digamos, de su puño y letra, alguna cosa que vamos a decir, esto es fragmentos, no. Queda lo que algunos discípulos escribieron sobre cosas que ella había dicho. Frases, por ejemplo, que son sorprendentes en una personalidad, además, una mujer en el siglo IV. ¿Cierto? ¿Nos imaginamos a alguien en esa época decir resérvate el derecho a pensar, porque pensar mal es mejor que no pensar? Por ejemplo. Sí. Eso queda escrito que eso lo dijo Hipatia. No lo hemos encontrado en una carta escrita de su mano, pero de alguna de sus discípulos sí. O otra misma, otra frase que también decía enseñar supersticiones como verdades es la cosa más terrible. A mí me da la impresión que eso lo tuvo que oír alguien de la competencia, de este catolicismo rampante y aspirante a político que oí oír eso, y a ella le pusieron la cruz. Nunca mejor dicho. Y, claro, Hipatia, estamos hablando de una mujer del siglo IV, ¿verdad?, del año 300 y algo de nuestra era, que nos ha dejado un legado gracias a la gente que la conoció, que dejó algo de sus inscritos. Ella misma no dejó nada, hizo estudios. Antes comentábamos lo de la Tierra, de qué manera ella gira alrededor del Sol, ¿verdad? Bueno, ella lo que hizo fue coger la obra de Claudio Ptolomeo, que fue el que hizo la primera concepción del universo de Ptolomeo, que se mantuvo hasta que consecutivamente llegaron Copérnico, Kepler, Galileo y Newton y enterraron todo eso. No es que Hipatia le enmendara la plana a Ptolomeo, hizo una interpretación, una reinterpretación de algo que no se discutía mucho, que era que la Tierra era el centro del universo, no el Sol. Ese fue el error que, digamos, se mantuvo durante siglos. No obstante, hablabas de Ptolomeo y está claro que iba un poquito en contra de los postulados de su propio padre, que él había sido siempre un seguidor de Ptolomeo. Sí, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Ya que estamos hablando de materia científica, se trata siempre de avanzar y de revisar lo ya existente para ver si eso es válido o hay algún error que obligue a reformular preceptos, conceptos, etc. Jordi Mata, tú como historiador, ¿qué sabemos del padre de Hipatia? Bueno, no mucho, aparte de que era un astrónomo que puso todas sus fuerzas, su empeño en crear un ser humano lo más perfecto posible. Y ese ser humano más perfecto fue Hipatia. Concentró precisamente sus fuerzas en educar a su hija de tal manera que fuera quien fue. Digamos que fue el mejor preceptor que pudo tener. ¿No tuvo más hijos? Aparte de Hipatia, ¿no? No consta, al menos aquí mismo esto no te lo puedo confirmar. ¿Él también fue, de alguna manera, juzgado, entre comillas, por los nuevos cristianos o no? Bueno, ¿murió el padre antes de que le ocurriera todo ese adebacle a su propia hija o no? Bueno, si pensamos que se admite que Hipatia murió a los 60 años es lícito imaginarse que su padre murió antes. No nos ha quedado tampoco una adaptación concreta en ese aspecto. Y más en esa época. Y más en esa época. Lo de Hipatia es que tengamos muy en cuenta las hipocresías que se rastran desde hace mucho tiempo porque a Hipatia hemos hablado un poco de los motivos de su crimen pero sería imprescindible señalar que hubo un instigador. Y un instigador que con el tiempo llegó a ser santo. ¿Qué me dices? Háblame. Bueno, toda esta historia del crimen de Hipatia viene porque había un señor, por llamarlo de alguna manera y para no ofender a ninguna especie zoológica que se llamaba Cirilo que era el obispo de Alejandría ante todo pensemos no tengamos presente que el catolicismo no era esa doctrina unificada como una piña que hoy tenemos tan presente. Entonces había diversas escuelas, diversas teorías, diversas sectas que se peleaban entre ellas y una de las preponderantes era la que encarnaba este obispo Cirilo de Alejandría que era el que pretendía imponer el catolicismo en la zona de Egipto como fuera. ¿El catolicismo o el cristianismo? Bueno, yo a veces admito que en esto me confundo pero me parece que ya nos entendemos todos. ¿El cristianismo? Exactamente. ¿Como religión oficial? Exacto, porque era religión oficial desde el año 380. ¿Qué ocurre? Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial ¿qué sucede? Todas aquellas escisiones y el paganismo quedaban al margen de la ley eran ilegales con lo cual este obispo Cirilo se arrogó a la potestad de perseguir a todos aquellos que consideraba fuera de la norma. Ya podían ser judíos, podían ser paganos podían ser herejes que podían ser perfectamente cristianos pero no de esta confesión. Bueno, bien, teóricamente las proclamas de este Cirilo en contra de Hipatia en contra de todo este sector pagano fue lo que excitó a esa turbamulta que fue la que acabó asesinando a Hipatia. Con el tiempo resulta que este tal Cirilo fue santificado y convertido en uno de los doctores de la iglesia por todo su corpus doctrinal. A veces yo pienso que también si hablamos de memoria histórica la iglesia también debe hacer memoria histórica en su santoral y expurgarlo un poquito de según que indeseables aunque sean del siglo IV después de Cristo. O sea, de alguna manera Hipatia fue juzgada. Fue juzgada y digamos al ser asesinada por una multitud es la manera más sencilla de que no puedas señalar a un asesino en concreto. Cuando mueres por una muchedumbre no puedes decir quién es el culpable porque es un poco como lo de Fuente Ovejuna. Lo que pasa es que el inductor quedó muy claro y los contemporáneos de aquella época todos acusaron y señalaron al tal Cirilo. ¿Tú quieres decir entonces que desde el púlpito el obispo Cirilo era la mano que mecía la cuna? Y nunca mejor dicho. Todos los contemporáneos de aquel siglo IV y posteriores no han dudado ni un... Hay pocas unanimidades a veces en la historia y este es uno de esos casos en que diversas fuentes señalan a Cirilo como el inductor del crimen. Cirilo de Alejandría el obispo de Alejandría en la época de Hipatia siglo IV el año 300... ¿Dónde nos quedamos? ¿350, 360? No, pensemos que la muerte de Hipatia se produce en el 415. ¿415? Cirilo fue nombrado obispo de Alejandría en el 412. O sea, ya vemos que desde que asume este cargo hasta que se produce la muerte de Hipatia son tres años en los que Alejandría fue un constante desorden por las persecuciones a los judíos a herejes, paganos, etc. y a consecuencia de esto murió Hipatia que hay que decir fue tal el escándalo que hubo en el imperio por este crimen que el nivel de violencia bajó en picado. Digamos que su muerte pacificó bastante los ánimos. ¿Qué lamba? Y se pudo... Sí, es una de esas grandes paradojas. ¿Cómo no? Si por tener pensamientos a uno lo cuartean pues uno se calla, ¿no? Sí, al tal Cirelo, digamos, le pegaron un estirón de orejas lo bastante convincente desde los poderes políticos pues para que se estuviera al menos un poco un poco quieto. Y eso se demostró en que no hubo, digamos, más crímenes al menos no de estos tan significados. Jordi Mata, ¿qué tendrá la historia que nos apasiona? Pues porque supongo que la historia ofrece argumentos que, como se dice vulgarmente, superan a la ficción. Es que no hay más. Es que, de verdad, eso de que la realidad supera a la ficción es una de esas pocas verdades que creo que son bastante indestronables. Jordi, tú como historiador hemos evolucionado de hace, pues eso, 1.500 años, 1.600 años, desde el momento de Hipatia. ¿Hemos evolucionado el ser humano o sigue siendo tan transgresor, por ejemplo, como en esa época salvando las distancias? Bueno, salvando las distancias desde luego. Lo que ocurre es que ahora la transgresión al haberse casi convertido como en una moda, se ha convertido en algo inofensivo. Entonces, el transgresor, ya hemos visto, se pagaba con la vida. Esa quizás es la diferencia. La transgresión ahora la hemos convertido casi como una especie de pasatiempo y como la transgresión casi casi es como un espectáculo también que pasa por las cámaras, ya apenas nos sorprende nada. Jordi Mata, historiador, gracias por hablarnos de Hipatia y por estar esta tarde en tu tiempo televisivo. Gracias a vosotros. Gracias, Jordi. Con Jordi Mata, también nosotros nos vamos y les invitamos a que estén nuevamente mañana a partir de las 6 y media aquí con nosotros de 6 y media a 8 de lunes a viernes estamos en esta sustancia de las tardes de Pedro Rivas. Sean felices. Hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!